Luego de dos meses que las nuevas autoridades municipales asumieran en las diferentes alcaldías a nivel nacional, uno de cada cinco alcaldes electos en el pasado proceso electoral y que asumieron a partir del 24 de abril han presentado sus declaraciones juradas de patrimonio. De 158 alcaldes nuevos, solo 32 han presentado sus declaraciones juradas, faltando 126 por declarar para un 80%. Asimismo, en el caso de los vicealcaldes, 146 no han presentado su declaración jurada y solo 17 lo han hecho. En el caso de los regidores, 1,168 electos, solo 123 han realizado sus declaraciones, restando 1,045 por cumplir con la ley 311-14. Según la Cámara de Cuentas, uno de los funcionarios electos que no ha cumplido con su declaración jurada es Junior Santos, del municipio de Los Alcarrizos. De igual forma, entre los ediles que cesaron en sus funciones y no han reportado sus bienes, figuran Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte, Cristian Encarnación de Los Alcarrizos, José Andújar del municipio de Santo Domingo Este, entre otros. La ley 311-14 establece que los funcionarios y servidores públicos deben presentar sus declaraciones juradas en un periodo no mayor de 30 días, después de tomar posesión en el cargo y a la salida. Aris Beltré, Noticias S.N.